No, I can't help myself, no, I can't help myself, no, no, no Hold up and look at the rubber, baby I'm looking for something I can't have So, making his major league debut is Reyes Maranta Yo parec una correa, porque doy fuetazo La gente me dicen Alfa, Bárbara, Sasaso Yo soy un Jordan, tú vienes siendo puma Tienes que quitar, te llevo el toro con tu tuma El que no amaga, tú me vas a darlo y la de tu casa no la paga En el movimiento soy el más completo, mi fe no mueve montaña, el país completo Al lado de mí tú no respiras, cuando compro un carro como todo atrás usted me tira Yo soy el hombre que tu mujer ama Y jugando bolita tú eres el que mama Yo he matado, píle, perra, bola, pa' llegar a 100 millones, nada más me falta una tingola Lo mío llega por el mueble, por eso estoy fuerte como Popeye Tengo tígeres que si te pasas tú te dan tus Reyes No habito los mismos culos que Teodoro Reyes Tú lo que quieres es que esta patada te atropelle Yo soy millonario y canto como José Reyes A la hora que este pajarito ha llegado lejos La familia de mis papás son de marmolejos Yo vivo la vida como venga no me quejo Y tengo la cabeza sin pelar como un ovejo Yo soy el de todas las mujeres en la Cosme Mi boca ha visto más vulva que la Derica Cosme Estoy en la ramada con mi familia amada Esperándote como la Nissan Alpada Tú no eres un demagogo Tú rompiste el record Tú eres la sílaba completa Tú eres solo un demagajecito Tú eres solo un demagajecito 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 La baby dijo que no trae ropa interior Que le duele pero le gusta el dolor Louis B, Prada, Gucci, Christian Dior Dime en qué sé y en qué color Y yo te lo compro Pero dale baila como trompo La compuela rompo Siempre en Ferragamo No me arroques con retorno y fompo El demagajecito Temagoc 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 Demagoc ¡Suscríbete!